No he podido dejar de adorarte, imposible de hacerlo mi Dios Si conmigo vas a todas partes, eres tú todo mi verbo amor Ayúdame a vencer porque yo solo no puedo, la envidia se me cruza en mi camino y me da miedo Si eres el aliciente que da sentido a mi vida, el verso más diciente de mi canción preferida Si eres la miel que endulza los momentos más amargos, si eres la misma musa de las canciones que hago Si eres la misma brisa que ha respirado mi aliento, eres mi propia vida, te adoro en todo momento Quiero adorarte más, yo quiero darte mi vida, si eres tú mi realidad El que cura mis heridas, después de ti ya no hay más Quiero adorarte más, yo quiero sentirme tuyo Si eres quien manda en mi mundo, eres mi felicidad Quiero adorarte más, yo quiero sentirme tuyo Si eres quien manda en mi mundo, eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Quiero adorarte más, yo quiero sentirme tuyo Eres tú aquella suave fragancia Que penetra todos mis sentidos Y en ti he puesto toda mi confianza Eres luz que alumbra mi camino Contigo tengo todo lo que más le pido a la vida Y yo me siento solo porque conmigo caminas Has puesto una sonrisa nuevamente en mis labios Y con dulces caricias cada día más de amor Si eres la miel que endulza los momentos más amargos Si eres la misma musa de las canciones que hago Si eres la misma brisa que ha respirado mi aliento Eres mi propia vida, te adoro en todo momento Quiero adorarte más, yo quiero darte mi vida Si eres tú mi realidad Él te cura mis heridas Después de ti ya no hay más Quiero adorarte más Yo quiero sentirme tuyo Si eres quien manda en mi mundo Eres mi felicidad Quiero adorarte más Yo quiero sentirme tuyo Si eres quien manda en mi mundo Eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Te amo tanto Eres mi padre Pero no Te amo mucho Tenedo Tra ardiendo Te amo mucho Gracias.